Hola Marucito Hola Marucito Hola Marucito Muy bien, muy contento, te han sorprendido por todo lo que ya nos hemos tenido Sí, mi hijito no está peciosa El libro un poquito para el famoso Pantil El paso se bajando y pasó Marucito, un poco feliz simple Cuando ya creó y siempre lo perdí uno nuevo Era una persona increíble y era un mal Y también entonces la haces y siento que Esa es una persona increíble Esa es una persona excelente En todo tu trabajo, perfecta Y como persona En cuanto a las que te rodean Siento que siempre te ha metido el día Siempre estás bien O sea, es como... Siempre hay vida contigo Marucito, te mereces lo mejor Ojalá que con tu cumpleaños sigan siendo Con todas las que ustedes quieren Que te rodean y te dan el día todos los días Muchas gracias De verdad... Me encantan tus palabras Nunca te quedo conmigo todos los días Ojalá que en el próximo año Senga Julieta... Hola Marucito Yo también Marucito, ¿no? Muchas gracias por este llamado No... Otro sorpresa, por favor Que me emociona mucho, ¿no? Sí... No, 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 no No, 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 no No, 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 no... Yo también soy un momento muy especial en mi vida Mucha felicidad Sentirme absolutamente pleno Con lo que estoy haciendo con mi trabajo, con mi familia Voy a ser papá de nuevo Son los desafíos más importantes que uno tiene Este cambia tanto la mentalidad y la visión de las cosas Entonces, la verdad es que estoy muy agradecido a Dios Mi familia está toda bien, con salud, es lo más importante Yo disfruto mi trabajo, estoy pasando con una época gris, entonces la verdad es que nada más que palabras de agradecimiento y de plenitud de ser un hombre absolutamente feliz y de tener que ser mixto, ser mi lindo es fuerte, macho. Te has querido también Mario, era una persona muy amable, muy hermosa. Bueno, y hay alguien más de este tempo, que sabemos que tiene mucho cariño, que también está súper emocionado, y él es quien te trajo la ropa. Él es tu gran amigo, como yo le he dicho recién, es un amigo de verdad, un amigo del alma, como hermano en realidad, yo le he dicho a ustedes, han compartido alegría, sucesa, ¿qué te gustaría decir? Bueno, yo también estoy bastante emocionado, porque las cosas que me pasan a Mario también me llegan a mí, están instantes las honores que tenemos, las conocemos desde hace bastante tiempo, y hemos vivido estas cosas juntas. Y yo no sé, no sé, pero la amistad que podemos tener, una amistad tan pobre, tan cercida, tan libre, y tan limpia, de tanta amistad, de tanto cariño, de cierto orgullo, de nunca de una mala palabra, de cierto, de un buen cierto. Y una persona que también fui a contar, yo digo que Mario todo lo que tiene hoy día, se lo está mereciendo, soy una persona increíble, me siento orgulloso de ser su amigo, me siento orgulloso de ser amigo de él, porque él es mi amigo, él es mi amigo, él es mi hermano, le hemos sufrido, le hemos vivido a concha todo, y nada, te felicito Mario, te felicito contigo también de mí, por el momento de que bien estés viviendo, y así que estés viviendo, y nada, gracias por todo, gracias por ser como eres, por los colores que tiene, y nada, te quiero mucho amigo, y muchas felicidades. Gracias.